Los montes Drakensberg proporcionan el 40% de las aguas superficiales de Sudáfrica. Pero este suministro está gravemente amenazado por la erosión del suelo a causa del sobrepastoreo. En 2007, BASF Stiftang, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se ha dispuesto a ayudar. Junto a la comunidad local, han aportado soluciones a largo plazo para mantener el agua y controlar su calidad. No solamente con equipamiento, sino también aportando experiencia. Porque si fluye el conocimiento, el agua también lo hará. BASF. We create chemistry.